Bueno, pues aquí comenzamos el análisis del color negro de marcha de las máquinas de la nueva colección de Magic y como siempre, os aviso, os digo que mi análisis va a estar completamente enfocado a Standard Magic Arena quizás haga alguna mención al formato limitado o a otros formatos antiguos, pero no va a ser lo que me voy a enfocar mis comentarios principales van a ser para Standard, para construido y sobre todo también hay que tener en cuenta que muchas de las cartas no las he leído nunca, va a ser la primera vez que las vea voy a dar mi opinión personal, subjetiva, pues puede que acierte con algunas predicciones, puede que me equivoque con otras es lo normal, y sobre todo vamos aquí a pasarlo bien, a descubrir la nueva colección y ya luego, pues este jueves, en el acceso anticipado, aquí en directo en Twitch, también podremos disfrutarlo así que venga, comenzamos el color negro, de momento hasta este momento el color blanco me pareció buenecito el color azul me pareció flojito, vamos a ver que tal se porta el color negro arcipreste de las sombras, carta que ya vimos aquí en el canal hace un tiempo por 5 es un 4-4, que tiene respaldar 1 como ya hemos explicado la habilidad de respaldar en los otros colores, ya no voy a explicarla más y además está ahí escrita, así que no hay problema tiene toque mortal, es decir, lo que toca lo mata básicamente, a las criaturas que toca las mata siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador o batalla, también a las batallas ya hablaremos de las batallas cuando llegue el momento, pero básicamente las batallas son un nuevo tipo de carta al cual tú puedes atacar, regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla es que hace reanimate de forma directa, esta carta es buena, es buena porque la habilidad de respaldarla hace buena si tú tienes alguna otra criatura en mesa previamente, juegas el arcipreste por 5 de mana le pones ese contador más 1 más 1 a otra criatura, una criatura que vuele, que sea imbloqueable o lo que sea atacas, haces el daño y simplemente esa criatura va a ganar hasta el final del turno ese contador más 1 más 1 le da el toque mortal, se lo da hasta el final del turno y le da la opción de, al hacer daño de combate a un jugador o batalla hace reanimate a cualquier criatura objetivo de tu cementerio la verdad es que es una burrada el hecho de que no tenga ningún tipo de restricción lo normal con estas cartas es que te ponga alguna restricción carta de coste 3 o menos, yo que sé, cosas de ese estilo pero es que cualquier criatura regresas directamente al juego como la criatura tiene toque mortal, bloquearla siempre va a ser una opción regulera así que esta carta es bastante potente, realmente yo creo por sí misma es buena porque ella misma tiene la habilidad de reanimar cosas y de hecho estos arciprestes según van muriendo los puedes reanimar con otros arciprestes más adelante y tener uno o dos en mesa o cosas así o sea, me parece muy bueno este arcipreste es cierto que tiene un coste un poquito alto pero puede ser un 5-5 toque mortal o un 4-4 que le da las habilidades a otra criatura que le ha puesto contadores más uno más uno gana las siguientes habilidades hasta el final del turno, por tanto gana todas las habilidades que tenga hasta el final del turno a continuación sí, porque podría surgir la duda de ¿da solamente la primera habilidad, la de toque mortal? es que sería malísima si fuese eso sería terrible, eso sería para romperle y tirarle a la basura porque la única habilidad que vale o sea, lo único que importa de esta carta es el reanimate que hace si no, no tendría sentido esta carta sería muy mala la carta es muy buena y da todas las habilidades a la criatura a la que le pone el contador más uno más uno por eso este arcipreste de las sombras es una de las mejores cartas de la colección de las mejores que hemos visto hasta el momento y seguramente de las mejores del color negro venga, seguimos abanico de batalla con cuchillas por dos es un equipo que tiene destello se equipa por uno da más uno más cero a la criatura equipada y además dice que cuando entra en juego lo anexas gratis a una criatura que controlas y esa criatura gana la habilidad de indestructible hasta el final del turno me parece muy interesante esta carta sobre todo para limitado porque sirve de protección con esta carta, aunque cueste dos en limitado por dos proteger a una criatura tuya vas a protegerla, le vas a dar indestructible a una criatura que te van a matar que se va a morir en un bloqueo en un ataque, con un removal y además te quedas con un equipo que para el resto de la partida vas a poder disfrutar aunque sea solo un más uno más cero todo se nota y todo ayuda así que vamos a por ello buena carta buena carta para limitado pero no es una carta jugable en construido en construido ya lo hemos comentado varias veces de hecho en el blanco, en el azul y ahora en el negro lo vuelvo a repetir este tipo de cartas son buenas, no sé por qué no sé por qué se da la casualidad de que en la historia de Magic este tipo de cartas que dan protección de alguna manera a tus criaturas cuando han costado dos no han visto juego en estándar y en cambio cuando han costado uno ahí ya sí así que esta carta creo que pasará lo mismo que al costar el doble de lo que debería ya es la diferencia entre que esta carta sea jugable o no sea jugable en construido en estándar pero para limitado es muy buena Metabolizador Tumefacto por tres es un 3-2 sacrificar otro pirexiano es decir, alguna criatura pirexiana que tengas y os voy a recordar que las incubadoras son, cuando se transforman son criaturas pirexianas entonces en esta colección hay muchísimas pirexianas muchísimas cartas que son pirexianas muchísimas criaturas pirexianas además de que en las colecciones previas ya había criaturas pirexianas en otras colecciones previas o sea, actualmente en estándar hay muchos pirexianos se puede hacer un mazo entero de pirexianos y este bicho dice sacrificar otro pirexiano le pones un contador más uno más uno es buena habilidad las habilidades de sacrificar criaturas para lo que sea siempre son buenas y aquí porque son muy aprovechables los mazos sacrifice en los últimos años además han pegado muy fuerte en estándar y esta es una criatura obviamente de mazo sacrifice además tienes el combo ese de robar una criatura del rival hay cartas de robar criaturas del rival y luego las sacrificas bueno cuando muera incuba X donde X es su fuerza o sea, como mínimo es un incuba 3 porque tiene 3 de fuerza pero puede ser incluso más grande y como digo las incubadoras estas al transformarse son pirexianos esta carta es decente es bastante buena es buena obviamente requiere un mazo específico sinérgico con ella pero ya os digo sencillísimo o sea, cualquier mazo tipo sacrifice con pirexianos que hay muchos en estas colecciones recientes en esta colección en particular hay más pirexianos que en cualquier otra y además tiene sinergias con las incubadoras perfecto o sea, es una carta que me sorprendería muchísimo que no hubiese incluso un mazo entero nuevo en torno a ella ¿vale? de hecho, fijaos aquí ya hay dos cartas que van a crear su propio mazo el arcipreste de las sombras va a crear su propio mazo de cementerio y el metabolizador tumefacto va a crear su propio mazo de pirexianos e incubadoras son cartas muy buenas las dos que van a ver juego seguro y ya no solamente juego crearán su propio mazo incluso si hay un poquito de suerte ¿no? así que desgarar el multiverso por 7 es un conjuro cada jugador muere ni más ni menos que 10 cartas por cada jugador eliges una criatura o un planeswalker en el cementerio de ese jugador y los reanimas es decir eliges por el rival eliges un planeswalker o criatura y lo reanimas por ti eliges un planeswalker o criatura y lo reanimas o sea como máximo reanimas dos cosas en total ¿no? luego cada criatura que controla se convierte en un pirexano además de sus otros tipos o sea por 7 de mana reanimas dos cartas una criatura y un planeswalker tuyo o del rival bueno por cada jugador una de las dos cosas es que estoy dando vueltas esta carta es buena esta es para comander ¿sabéis qué? esta carta es buena en estándar hemos visto cartas de este estilo en los últimos años por 7 de mana te pone dos permanentes en mesa que pueden ser muy buenos ¿qué mazo puede tener el rival que no lleve ni criaturas ni planeswalkers? todos los mazos llevan criaturas o planeswalkers una de las dos cosas llevan y tú si jugas esta carta vas a llevar criaturas y planeswalkers entonces vas a poder elegir por 7 de mana ya sé que es mucho pero ¿sabéis qué es lo que pasa? que es el típico típico mazo verde-negro con desgarar en el multiverso de hecho ¿cómo se llama esto? ¿cuál es el planeswalker tocho que sale en esta colección? cuando lleguemos a él lo vamos a ver ¿es gliss? no gliss no gliss es criatura ¿hay un planeswalker verde-negro tocho que sale en esta colección? ren ¿no? sale ren ren es verde-negro típico mazo verde-negro de rampeo que te genera 7 de maná en el cuarto o en el quinto turno es ren ren y 8 es ren ¿no? pues fijaos imaginaos un mazo verde-negro de rampe que te junta 7 de maná en el cuarto cuarto o quinto turno os tiene fácilmente 7 de maná y te ha puesto en mesa un ren y además una criatura gorda o tochara pones una carta del rival en tu control y otra carta tuya bajo tu control ¿vale? en total pones 2 cartas y esas cartas pueden ser criatura o planeswalker cada una de ellas dice eliges una criatura o planeswalker en el cementerio de cada jugador atraxa por ejemplo efectivamente como dice Fui Conan pensemos a lo grande tú vas a llevar atraxa en tu mazo vas a llevar atraxas y ren ya está te montas un mazo solo rampeo con atraxa y ren y desgarra el multiverso y ya está y da igual lo que tenga el rival bueno es que al rival le vas a pillar algo al rival le vas a pillar alguna criatura decente o algún planeswalker decente ya está y es un 2x1x7 de maná esta carta es buena esta carta es buena ren es solo verde ah solo es verde vale vale ¿hay algún planeswalker verde-negro? me lo estoy inventando es que a ver como no hemos llegado todavía al multicolor no me acuerdo pero me suena haber visto vale pues me vale da igual el planeswalker más gordo que haya méteme en mi mazo la criatura más gorda que haya y el planeswalker más gordo que haya y ya está lo reanimas con desgrave multiverso bueno a lo mejor no necesitas ni llevar criaturas yo creo que claro es que no necesitas ni llevar criaturas ni planeswalkers eliges criaturas o planeswalkers o sea lo que más te convenga pero yo llevaría un poco de todo seguramente big time que tal muy buenas si estos análisis luego irán a youtube pues como decía creo que esta carta es mejor si a ver no sé si que ha dicho la es que a ver no he visto los análisis de nadie no he visto las opiniones de nadie mi opinión es totalmente natural y totalmente subjetiva y mía vale entonces yo no he visto lo que ha dicho el resto de la gente de esta carta pero si han dicho que esta carta es mala no lo es esta carta me parece que es buena y también tendrá su propio mazo o sea de momento digamos de cuatro cartas que hemos visto del color negro tres son buenísimas el arcipreste es buenísimo de hecho el arcipreste va en el mismo mazo que esta carta es que son de cementerio el metabolizador es muy bueno o sea el negro ya está por encima del blanco y del azul nada más comenzar venga seguimos pesadilla colectiva por tres instantáneo que tiene convocar la que del objetivo tiene menos tres menos tres hasta el final de turno esta carta es muy buena y seguramente vea juego tanto en limitado en limitado obviamente es muy buena como en construido en construido también es bastante buena yo creo por tres dar menos tres menos tres instantáneo es me pero claro el hecho de tener convocar la hace mucho más interesante sobre todo teniendo en cuenta que hay tantos mazos negros de fichas de tokens de sacrifice que suelen tener muchas criaturas en mesa es decir esto vas a pagar por ello dos de maná uno de maná cero de maná girando criaturas y menos tres menos tres a una criatura del rival es una carta bastante buena y seguramente vea juego maestro de caza perfeccionado por tres es un dos tres es guerrero es elfo y es pirexiano por el tema de sinergias de pirexianos es interesante tener eso en cuenta puedes pagar uno girarlo y sacrificar otra criatura de artefacto para incubar tres esta carta no es mala del todo es un pelín lenta no destaca demasiado en lo que hace pero cualquier mazo sacrifice hablemos de metabolizador tumefacto hablemos de maestro de caza perfeccionado ambas cartas se dedican a temas de incubadoras 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 sacrifica escrituras o artefactos os recuerdo que está el yunque en estándar vale el yunque crea artefactos y criatura criatura artefacto para ser más exacto entonces yunque es maestro de caza perfeccionado es pirexiano tiene sinergia con esto me gusta este maestro de caza perfeccionado creo que es un poquito más flojo que la otra carta no creo que esta carta sea muy buena me sorprendería que llegue a ver juego pero podría llegar a ver juego en mazos de ese estilo que estoy comentando con esas sinergias no es mala del todo incuba 3 pagando 1 girándolo y sacrificando criatura o artefacto que no suele ser problema en estos mazos y lo puedes hacer a velocidad instantánea no tiene mucha pega la habilidad está bien no me sorprendería que vea ese juego no creo que sea muy buena pero tampoco la veo mala etergénito devorador por 4 es un 2-2 que tiene respaldar 1 y vínculo vital carta para limitado bastante buena en limitado de hecho por su versatilidad por 4 es un 3-3 vínculo vital o un 2-2 que le ha dado un contador más 1-1 a otra criatura que tienes que tiene dañar 2 veces o volar o que ya tenía vínculo vital y además le das vínculo vital hasta el final del turno bastante buena esta carta este tergénito devorador de las mejores comunes negras seguro en limitado y sin haber visto prácticamente nada en color negro en limitado muy buena para limitado vamos seguro que es un first pick casi entre las comunes es un first pick seguro de comunes convicción corrupta por un mana negro instantáneo como costa adicional sacrificas una criatura obligatoriamente para robar dos cartas esto es una reedición pero esta carta ha estado en estándar los últimos años y se ha jugado muchísimo ¿se acordáis? ya no me acuerdo como se llama la carta idéntica lo único que han hecho es cambiarle el nombre por un mana negro instantáneo sacrificas una criatura obligatoriamente y robas dos cartas pues se ha jugado muchísimo 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 esta carta en estándar en los últimos años que ha estado se ha jugado muchísimo y si al final hay un mazo sacrifice con esto con esto con otras cosas similares y tal pues esta carta se jugará sound 20 gracias por el follow ritos del pueblo ritos del pueblo sound dice village rights en inglés gracias gracias no me acordaba ritos del pueblo algo así en español tarta buena y poco más que decir que te van a matar una criatura pues la sacrificas y robas dos que quieres sacrificar una criatura porque hay sinergias de sacrificar pues la sacrificas y robas dos además instantáneo y cuesta un mana negro perfecta mofa mortal por 4 instantáneo destruye criatura o planes cualquier objetivo y creas una ficha de tesoro pues no sé si esta carta esta carta existía yo diría que exactamente idéntica en en Dungeons and Dragons en la colección de Dungeons and Dragons de Magic yo creo que existía tal cual pero yo creo que era conjuro no suena no suena no sé mofa mortal no suena que se llamase costaba 4 y hacía esto exactamente destruía criatura planes que era objetivo y creabas una ficha de tesoro pero me suena que era conjuro el caso es que esta carta efectivamente es decente pero yo creo que no es suficientemente buena para limitado porque en limit digo para construido porque en construido tenemos removals de coste 1 y de coste 2 bastante buenos no hace falta irse al coste 4 en busca de una ficha de tesoro es exactamente igual era la instantánea la que existía yo creo que era en daños and dragons cuando llegaron las fichas de tesoro yo creo que era conjuro me suena habría que buscarlo bueno el caso es que tampoco importa mucho es una carta para limitado el limitado es bueno sí el limitado es bastante buena y muchas gracias también a Ledbarbol por ese follow bienvenido siguiente carta recicladora de escoria por 2 es un 2-2 lo giras sacrificas un artefacto o criatura y hace drenar vida de 1 y es pirexiano hay muchos pirexianos buenos hay buenas sinergias de pirexianos como ya hemos visto por aquí antes y creo que creo que esta de las que hemos visto es de las más flojitas está bien sacrificar artefactos y criaturas en los mazos sacrifice buscar sacrificar cosas y hace un drenar vida de 1 pero bueno hay que girarlo por 2 es un 2-2 solamente no llama demasiado atención verá juego no lo sé no lo sé dependerá de cuántos pirexianos buenos haya en la colección pero es el típico es la típica carta que seguramente se quede fuera del mazo de pirexianos a pesar de tener una habilidad decente de sinergia de sacrifice en limitado es mejor que en construido mascota grabada por 3 es un 3-2 que cuando muere cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas vale pues os digo una cosa esta carta esta mascota grabada parece que es una carta del montón para limitado de verdad por 3 es un 3-2 y si os digo que tuvimos hace hace el año pasado el año pasado teníamos un escorpión en estándar que era exactamente igual que esto pero costaba un mana y era un 1-2 y se jugó muchísimo hacía exactamente lo mismo al morir brenar vida de 2 el rival perdía 2 y tú ganabas 2 y se jugó muchísimo el escorpión y diréis claro esto es peor porque cuesta 3 y es cierto esto es mucho peor que el escorpión porque es que hacías mana escorpión ya de primer turno y ya luego tenías sinergias con él y tal y además había muchas cartas sinérgicas con ello pero es que este zorrito es pirexiano tiene una buena habilidad recuerda la del escorpión que se jugó muchísimo carta de dicoria era de dicoria de escorpión aquel ya no me acuerdo como se llamaba yo más allá de 20 minutos no tengo memoria o sea como un pez más o menos tengo aproximadamente el caso es que esta mascota grabada creo que es un poquito mejor de lo que mucha gente pueda pensar porque es mecánicamente idéntica a un escorpión pero claro el coste es mucho mayor pero también es mucho mayor su fuerza y resistencia pero creo que tiene un pequeño extra un pequeño plus y es que es pirexiana con la ventaja de generar cosas pirexianas esto hace drenar vida al sacrificar cosas bueno por cierto esto es común esto es común como va a estar el color negro en limitado si es que hemos pasado todas las comunes mira común 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 dios y luego es que las y las infrecuentes es que encima son buenísimas común esta carta es buena para el limitado yo o sea a ver de lo que hemos visto del color negro las cartas son o buenísimas o buenísimas en limitado todas no hay ni una carta que no hayamos visto que no sea buena en el color negro ni una todas todas buenas esta mascota grabada ojito con ella que podría llegar a ver el juego mazo de pirexianos sacrifice o algo de ese estilo tiene pinta siguiente carta asolador de la hueste grabada por 5 es un 3-5 también es pirexiano este ya cuesta todavía más maná este ya lo veo un poquito más caro vamos a ver también es común cuando entras en un juego eliges una de las dos opciones primera opción drenar vida de 2 segunda opción eliges una batalla si es que la hay y si un oponente la protege remueve 3 contadores de defensa de ella vamos le quita 3 contadores vale es que no hemos hablado de las batallas vale las batallas son unas nuevas cartas que existen vale que acaban de sacar en magic y que son permanentes vale se quedan en juego yo juego una batalla y elijo un rival que la defiende la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza como concepto no tiene ningún sentido vale pero yo juego una batalla yo soy el propietario de la batalla soy el contador de la batalla pero es el rival el que la defiende y yo puedo atacar a esa batalla y quitarle sus contadores de defensa los contadores de defensa de una batalla funcionan como los contadores de la alta de un planeswalker bueno pues este asolador de la hueste grabada nada más entrar en juego puede quitar 3 contadores de defensa de una batalla o de lo contrario pones 3 contadores de defensa sobre ella eliges ¿no? porque puedes elegir una batalla tuya o del rival entonces puede interesarte ponerle más contadores para que no se le quiten los contadores o para que no los pierda todos mejor dicho o quitárselos bien cuando una batalla pierde todos sus contadores de defensa se llaman contadores de defensa se da la vuelta y se transforma en otra cosa que suele ser bastante buena esa sería la idea si si obviamente este asolador es muy bueno en limitado como dice Vilcas que está ahí en el chat efectivamente esta carta en limitado es muy buena muy buena porque por 5 es un 3-5 que bueno te vale te vale rellena en el mazo ¿vale? pero la versatilidad de ese drenar vida de 2 sobre todo el hecho de poder destruir batallas o casi destruir batallas quitar 3 contadores es casi destruirla o añadir contadores para que no llegue nunca a terminarse esa batalla pues también está interesante una carta interesante y son Peralta muy buenas en limitados bueno obviamente para construido es muy floja para que esto fuese bueno en construido tendría que costar 3 de mana 3 de mana por 3 un 3-5 que o bien acceder a una vida de 2 o bien interactúa con batallas de forma inteligente de forma interesante mejor dicho es una carta para limitado conversión fallida por 5 encantada la criatura la criatura encantada tiene menos 4 menos 4 y cuando muera escrutas 2 mala mala esta carta o sea es muchísimo mana para solamente darle menos 4 menos 4 y que la carta se siga quedando en juego o sea es decir imaginad que era un 7-7 no lo matas imaginad que era un 5-5 con habilidades se queda en juego como un 1-1 con sus habilidades y si muere escrutas 2 carta muy mala obviamente en construido es un 0 jamás nadie jugaría este removal tan caro en construido si hay removals que por 1 o 2 de mana van a hacer lo mismo no vas a pagar 5 y en limitado incluso ojo yo lo mismo en mi mazo de limitado ni siquiera juego con versión fallida posiblemente uno de los peores removals negros que he visto en mi vida floritura final por 2 instantáneo tiene estímulo oye es que han metido habilidades de todos los tipos en esta colección estímulo sacrificar un artefacto o criatura es decir como el estímulo es un coste adicional la carta cuesta un mana genérico y un mana negro y puedes pagar además un coste adicional llamado estímulo que consiste en sacrificar o un artefacto o una criatura la criatura objetiva obtiene menos 2 menos 2 hasta el final del turno por 2 de mana instantáneo dar menos 2 menos 2 es bastante flojo para construido pero si fue estimulado da menos 6 menos 6 hasta el final del turno lo cual es bastante más interesante sobre todo en un mazo sacrifice que quiera o le interese o pueda sacrificar artefactos o criaturas por 2 a velocidad instantáneo matar casi cualquier criatura es decente esta carta esta floritura final es una carta decente en limitado porque puede matar prácticamente cualquier cosa y una carta decente en construido en determinados mazos sobre todo tipo de mazos de sacrificar cosas donde no te importa sacrificarlas y hacer ese menos 6 menos 6 guerrillera revoloteadora por 3 es un 2-2 vuela que cuando muera cada jugador muere 2 cartas tiene que morir para que muelas 2 cartas por 3 es un 2-2 vuela y es una carta que se ve que es floja luego puedes exiliar la guerrillera revoloteadora después de haber muerto se refiere cuando lo hagas pon la carta de criatura o de batalla objetivo de tu cementerio en el top del mazo una carta bastante mala para construido por 3-1-2-2 vuela tiene que morir para hacer algo y lo que hace tampoco es una locura y en limitado pues es decente en limitado no es una bomba pero es decente por 3-1-2-2 vuela con una pequeña habilidad interesante al morir pues jugable jugable en limitado pero nada más don del perfeccionamiento por 2 encantamiento cuando entra en juego incubas 3 es decir pones una ficha de incubadora bueno sí una ficha de incubadora con un número de contadores más 1-1 sobre ella igual al valor de la incubación que en este caso es 3 y luego puedes pagar en cualquier momento dos manás genéricos para transformar ese artefacto se da la vuelta se convierte en un artefacto una criatura artefacto pirexiana 3-3 digo bueno sería 0-0 con en este caso tres contadores más 1-1-1 esto que es y luego además siempre que un pirexiano que controlas muera además escrutas 1 o sea básicamente tienes que pagar dos manás más otros dos manás para poner un 3-3 en mesa pero son dos permanentes tienes el don del perfeccionamiento que es un permanente y la incubadora que es otro permanente es un 2x1 aunque no sea muy útil es un 2x1 con una pequeña habilidad que te permite escrutar cartas del mazo es decir siempre que muera un pirexiano puedes escrutar uno a ver no parece muy buena yo en limitado la jugaría seguramente en limitado si la jugaría porque yo que sé pues te pone has gastado 4 de mana y tienes un 3-3 no está mal está bien y quizás puedas escrutar unas poquitas veces no está mal del todo pero lo más interesante son las sinergias que esto pueda tener con incubadoras con pirexianos con cementerios sinergias es una carta decente para limitado y lo mismo voy a decir para construido no me parece una buena carta para construido obviamente este don del perfeccionamiento pero dependiendo del tipo de mazo del cual estemos hablando si tiene muchas sinergias al fin y al cabo es un permanente encantamiento más un permanente incubadora con una pequeña habilidad extra y con las respectivas sinergias que pueda tener no me sorprendería que esta carta llegase a ver juego en algún mazo específico no es buena pero si el mazo lo necesita pues puede funcionar Carlos MC muy buenas inundación iridiscente por 3 es un conjuro que dice todas las criaturas obtienen menos 1 menos 1 es la ciudad de turno las criaturas que son verdes y blancas obtienen un menos 2 menos 2 adicional buena carta pero solo para banquillo es la típica carta que se va a jugar únicamente de banquillo contra mazos verdes blancos y tampoco es que sea la bomba en estándar si hay un mazo de criaturas verdes o blancas muy molesto pues los mazos negros llevarán esto a inundación de banquillo porque al dar menos 1 menos 1 a las criaturas que no son verdes blancas pues casi no se va a notar el menos 1 menos 1 no es suficiente para meter esto contra ningún mazo prácticamente de base ni de banquillo yo creo que está específicamente contra verdes o blancos y dar menos 3 menos 3 a criaturas verdes o blancos por 3 bueno no está mal el color negro es el color de los removals o sea hay muchos removals o sea no me sorprendería que esto no llegase a ver juego no me sorprendería que este removal en particular negro no llegase a ver juego nunca porque hay otros removals negros mejores que este pero sí es una carta que verá juego casi seguro de banquillo contra ese tipo de mazos supongo lacerador colmillo oscuro por 7 es un 5-5 mira el de ciclo de pantano hemos visto que hay un sí claro las tuyas también pero las tuyas van a recibir seguramente menos 1 menos 1 solamente y no se van a morir y las del rival si son verdes o blancas con menos 3 menos 3 seguramente si se vayan a morir sí evidentemente es para todas las criaturas tanto tuyas como del rival pero es muy raro que vayas a jugar esto en tu mazo con negro blanco o negro verde o algo por el estilo bueno pues tenemos aquí la criatura de ciclo de tierra básica que hay en cada color una carta de estas es un ciclo de los 5 colores la blanca y la azul vimos que eran buenas para limitado pero malas para construido y esta tiene pinta de lo mismo porque cuesta 7 solo es un 5-5 amenaza y sí tiene respaldar 2 o sea por 7 es un 7-7 con amenaza pero aún así para construido no es suficiente en construida sabéis que el nivel para una criatura que cuesta 7 de maná tendría que ser un 10-10 vuela, roya, prisa cuando doña un jugador robas 8 cartas o algo así así que es una carta que en limitado está bastante bien porque en limitado el respaldar 2 aunque sean 7 de maná si te faltan pantanos la ciclas y te buscas un pantano si la partida se alarga y llegas a 7 de maná la juegas y posiblemente te dé la partida porque va a poner 2 contadores más 1 más 1 sobre sí misma o sobre otra criatura a la cual le va a dar amenaza si es que le pone los contadores y si no ella misma también tiene amenaza así que una carta que es buena para limitado de momento las 3 que hemos visto de ciclo de tierra básica son buenas en limitado pero malas en construido en construido es cierto que te puedes buscar cualquier carta que tenga tipo de tierra básica pantano aunque no sea la tierra básica pantano te puedes buscar un trioma o algo por el estilo pero ¿y qué? si la carta es tan mala que no la puedes jugar la gracia de estas cartas es que sean buenas dependiendo de la situación si quieres tierra te dan tierra si necesitas una buena carta si ya tienes muchas tierras si quieres jugar una buena carta puedes jugarla y no es el caso de estos bichos son cartas para limitado carnicera injertada por 2 es un 2-2 samurai pirexiano madre mía que mezcla bueno al menos es pirexiano para las energías de pirexianos cuando entra en juego los pirexianos que controlas ganan la habilidad de amenaza hasta la final del turno vale está bien amenaza significa por cierto que no lo he explicado aquí que no está explicado amenaza significa que no puede ser bloqueado por menos de 2 criaturas resumiendo es eso tiene que ser bloqueado por 2 o más criaturas sería la forma de decirlo más correcta vale por 2 es un 2-2 amenaza a los otros pirexianos que controlas y los otros pirexianos que controlas tienen más 1-1 o sea es un capitán de pirexianos bastante bueno y que además dice que por 4 sacrificar artefacto o criatura regresas la carnicera injertada de tu cementerio al campo de batalla habilidad que solamente puedas activar como conjuro es decir durante tu turno durante una de las fases principales con la pila vacía esa sería la explicación bueno la carta es muy buena y si hay un mazo de pirexianos ese mazo de pirexianos va a llevar 4 carniceras injertadas seguro porque es un mazo de pirexianos y vuelvo a repetir una cosa que ya hemos dicho varias veces tanto en este color como en los otros colores que las fichas de incubadora cuando se transforman se transforman en pirexianos así que funciona en mazos de fichas de incubadoras estas funciona en mazos de criaturas que son pirexianas directamente como por ejemplo por cierto el seoldet es pirexiano que no lo hemos comentado todavía ni una sola vez este zorrito es pirexiano este demonio es pirexiano esto es pirexiano esto no esto es pirexiano esto es pirexiano como digo seoldet es pirexiano hay muchas cartas pirexianas en esta colección y en las previas y esta carnicera injertada va a ir de 4 en 4 en cualquier mazo de pirexianos y posiblemente en los mazos de incubadoras también vería algo algo de es el lord pirexiana efectivamente o el capitán o el jefe de guerra pirexiano dependiendo de la colección o del ámbito ha habido de todos los nombres bueno siguiente carta líder de progenia acaparador por 8 es un 7-6 vuela que tiene convocar es decir puedes girar criaturas para pagar su coste cada criatura cuenta como un maná del color del que sea la criatura o sea este bicho que es por 8 de maná un 7-6 vuela te puede salir mucho más barato si tienes muchas criaturas en mesa te puede salir por 2 3-4 de maná 1 de maná 0 de maná lo que sea cuando entra en juego buscas en tu mazo una carta y la exilias boca abajo eso quiere decir pues lo de que la exilias boca abajo quiere decir que tú buscas una carta y el rival no la ve y la dejas exiliada sin que el rival la vea tú sí la ves pero el rival no y luego barajas mientras esa carta permanece exiliada puedes jugarla pagando su coste básicamente este líder de progenia acaparador es un 7-6 vuela que hace Demonic Tutor al entrar en juego te busca una carta cualquiera bueno mejor que el Demonic Tutor porque no está en tu mano está exiliada y solamente tú la puedes ver los hechizos que lanzas desde el exilio tienen la habilidad de convocar es decir se puede jugar además esa carta que has exiliado o cualquier otra carta que juegues desde el exilio si es que puedes la vas a poder jugar convocándola con otras criaturas que controlas sí, sí, sí o sea esta carta es buena esta carta es bastante buena no sé si es bueno o malo que no sea pirexiano pero si llegan a poner dragón pirexiano y dices ya tenemos el mazo lo voy a invocar con las incubadoras con estos carniceros injertados estos de pirexianos con Seoldrets me voy a buscar la carta y la voy a jugar gratis porque la voy a convocar con su habilidad por ejemplo esto es pirexiano yo qué sé qué pena bueno, qué pena o menos mal menos mal que esto no es pirexiano porque a lo mejor si llega a ser pirexiano ya estaría mega rotísima esta carta es muy buena y va a haber juego seguro no sé yo si pagando 8 de mana merece la pena jugar esta carta por 8 de mana seguramente pero si tienes un mazo típico de criaturas de fichas de sacrifice de sacrificar los mazos de sacrificar siempre llevan muchas criaturitas tal convocas esto por 3 o 4 de mana ya ya ha dado ventaja de cartas porque te da la carta que tú quieras de tu mazo esta carta es buena es buena y seguramente acabe habiendo juego posiblemente la carta que habíamos visto hace un ratito como decía yo un mazo verde negro de rampeo con líder de progenie acaparador que pueda jugar en el cuarto o quinto turno este dragón o que pueda jugar en el cuarto o quinto turno cartas como desgarar el multiverso o pueda reanimar el dragón con desgarar el multiverso o sea la sinergia es más que evidente más que clara y cartas que van a ir en un mismo mazo muy probablemente de hecho el jueves en el acceso anticipado seguro que voy a jugar este mazo seguro que se puede montar un mazo bastante bueno con líder de progenie acaparador y la que hemos visto antes ya bueno y si metes más colores con blanco con azul perfectamente yo lo veo muy con verde lo digo por el tema del rampeo el tema de las criaturas como que lo veo con mucha lógica mucha sinergia el verde y el negro en este tipo de mazos pero efectivamente con otros colores también lo veo mucha sinergia con el rojo por los mazos sacrifice que pueden poner muchas criaturas en mesa de muchos tipos y tal y vamos sí sí o sea es que este dragón encaja en bastantes mazos y surgirán mazos en torno a él es muy muy bueno y es una de las mejores cartas que he visto de la colección ¿no? Alfonkuma muy buena sinvenido bueno Black Pirexia nos es muy fuerte lo veremos lo veremos sobre el papel parece fuerte luego ya veremos cuando tenga que desenvolverse en el metajuego porque con la colección anterior con New Pirexia con la colección de Nueva Pirexia pensábamos que la colección era muy buena y que tenía cartas muy buenas y al final ha quedado totalmente en el ostracismo la colección realmente así que sobre el papel muchas cosas pueden parecer muy buenas y luego ya veremos si al final se juegan o no se juegan va a depender de muchos factores Bebedor de Icor por un mana negro es un 1-1 vínculo vital puedes pagar un mana negro y exiliarlo de tu cementerio para incubar 2 una carta bastante decente es Vampiro y es Pirexiano es la típica carta que es un 2 por 1 por un mana negro es un 1-1 vínculo vital y luego desde tu cementerio se convierte en una incubadora pagando un mana negro exiliándolo también es cierto pero bueno no pasa nada ha hecho ya su trabajo 2 por 1 incubador además esta carta es buena este Bebedor de Icor va a ver juego casi seguro y es la típica que os digo que puede parecer un poco tonta un poco mala no es la típica carta que se juega mucho porque los mazos Sacrifice están deseando carnaza que sacrificar este es un bicho ideal para sacrificar para hacer un bloque que se muera para luego rejugarlo desde el cementerio bueno rejugarlo desde el cementerio realmente no lo juegas desde el cementerio sino que tiene una habilidad desde el cementerio que pone otra criatura en mesa que es un 2-2 potencialmente hablando este Bebedor de Icor es muy bueno y seguramente es una de las cartas de esta colección jugadas que se va a jugar en estándar quiero decir en diferentes tipos de mazos lo que estamos comentando mazos Sacrifice mazos Pirexianos quizás mazos de vampiros nada los mazos de vampiros ya están muy muy estables muy estabilizados muy muy enfocados a una estrategia más de control y no creo que vayan a a ir a por este tipo de cartas pero es vampiro o sea es un buen tipo de criatura ahora mismo en estándar es Pirexiano que va a ser muy bueno casi seguro me parece bueno para otros tipos de mazos de Sacrifice o cosas del estilo una carta decente y verá juego como digo casi seguro porque es la típica carta que está siempre ahí típicos bichos que cuestan 1 son 1-1 y que son 2x1 que vuelven del cementerio o que desde el cementerio se pueden rejugar de alguna manera y es el caso acaban viendo juego casi siempre Zombra de Acor por 3 es un 2-3 al final del turno resumiendo vale al comienzo de tu paso final el paso final es el último paso del turno el que ocurre al final del turno por eso lo resumo en al final del turno para que no nos compliquemos mucho vale no es exactamente lo mismo a nivel de reglas hay ciertas cartas que podrían interactuar distinto si pusiese aquí al final del turno pero como hoy en día en Magic se han simplificado bastantes reglas y se han cambiado muchos textos de cartas para que no haya esas complejidades de reglas y en Magic Arena ni siquiera tienes que conocer las reglas para jugar a Magic porque el juego lo hace todo por ti no voy a entrar a explicar las diferencias de la frase al comienzo de tu paso final y la frase al final del turno porque no significan lo mismo pero resumiendo para que nos entendamos entre nosotros así a nivel práctico van a significar lo mismo en la mayoría de las ocasiones vale así que por eso lo digo así por simplicidad nada más si un artefacto criatura o un cementerio desde el campo de batallas de turno pones un contador más uno más uno sobre la sombra de Acor una carta buena para Limitado porque por 3 tienes un 2-3 que seguramente crezca casi cada turno y funciona solamente en tu turno vale pero es muy fácil que hagas ataques que te bloqueen o algo que fuerces que sacrifiques criaturas y que esto vaya ganando contadores más uno más uno para Construidon es muy bueno porque estas condicionantes hacen que la criatura normalmente sea pequeña al principio y si es grande pues el rival te la mata y ya está para eso mejor por 3 o 4 de mana juegas criaturas grandes y buenas y ya está que las hay reutilización despiadada por 6 instantáneo exilia una criatura e incubas 3 obviamente esta carta es un absoluto 0 en Construido porque tiene un coste altísimo quien va a querer pagar 6 de mana para exiliar una criatura o destruirla o para eliminar una criatura de alguna manera si puedes pagar 1 o 2 de mana en estándar perfectamente por lo mismo si que es cierto que tiene el extra de incubar 3 pero no lo justifica en Construido de hecho muchas partidas ni siquiera llegan al turno 6 ni siquiera llegas a juntar 6 manás en Construido esta carta no es jugable ¿vale? en Limitado ojo esta carta no penséis que en Limitado es muy buena hay otros removals mucho más baratos yo creo y aunque no incuben 3 es cierto que incubar 3 está guay pero que más te da si cuesta 6 y no vas a poder jugarla muchas partidas no se llega a 6 de mana en Limitado tampoco entonces esta carta no es buena para Limitado tampoco y no la o sea no hagáis en un draft no la piquéis muy alto esta carta porque muchas veces os la vais a comer con patatas si tenéis un mazo así muy lento muy pesado muy de control podéis llevar una o incluso dos copias de esta carta sobre todo si tenéis algo de rampeo pero no os flipéis con este tipo de removals no penséis oh todos los removals son buenos siempre en Limitado no llega un punto en el que el coste se hace inaccesible para algunos mazos entonces no es tan buena esta carta para Limitado es jugable si en Limitado seguramente la mayoría de mazos si llevarían una copia de esto pero no todos los mazos querrían jugar esto sobre todo si tienen otros removals mejores más baratos Mirrodin Vengado por un maranegro instantáneo destruye el arquitecto objetivo que haya recibido daño este turno y robas una carta buen truco de combate para Limitado pero no para construir este tipo de cartas en Construido no suelen funcionar por una cosa que os digo siempre en Construido hay pocos combates hay pocos ataques y bloqueos hay pocos bloqueos y básicamente la forma más fácil de hacer daño a una criatura o que una criatura reciba daño la forma más habitual es en un bloqueo en un ataque entonces es buena porque robas carta es muy buena para Limitado por un maranegro pero instantáneo pero para Construido no es buena no son buenas estas cartas Informador Nezumi por 2 es 1-1 que cuando entra en juego cada oponente descarta una carta ¿ya existía esta carta? Informador Nezumi me suena que sí bueno el caso es que no es la primera rata de la historia de Magic ni muchísimo menos habrá habido 5 o 6 ratas como esta que por 2 es 1-1 que al entrar en juego el oponente descarta una carta ¿vale? entonces bueno es una reedición de ojo carta que irónicamente aunque se ha dicho que la han reeditado muchas veces y que no es muy buena y tal se juega bastante acaba habiendo bastante juego porque es un 2-1 automáticamente segundo turno tienes un 1-1 en mesa que sí que no hace nada pero bueno pero el rival se tiene que descartar una carta o sea es decir el rival pierde una carta y tú ganas una es un 2-1 en una sola carta y es lo que las hace buenas además es Bribón ¿vale? interesante y es rata para el mazo de ratas de momento el mazo de ratas me parece muy bueno le falta ser ninja así es cierto ¿eh? ¿verdad? parece un ninja ninja, bribón, rata y yo tendría todavía más sinergias con otro tipo de mazo esta carta verá juego 100% siempre en juego las ratitas estas de descartar una carta siempre acaban viendo algo de juego por cierto no sé si las otras ratas dicen cada oponente descarta una carta creo que las otras ratas siempre han dicho el oponente objetivo descarta una carta y diréis ¿y qué más da? ¿qué más da lo que diga? no, no a ver si somos jugadores de Magic Arena siempre las partidas son uno contra uno pero en el Magic Físico mucha gente juega partidas de cuatro personas de más personas de tres, cuatro, cinco o seis personas ¿vale? entonces esta carta este informador Nezumi es brutal en un entorno multijugador en una partida de cuatro jugadores yo juego a la rata y cada uno de mis rivales se descarta una carta estás forzando a descartar tres cartas a los rivales ¿vale? entonces yo creo que las otras ratas que ha habido de este estilo las de x211 decían siempre el oponente objetivo es decir el que tengas o uno que tú elijas se descarta una carta pero aquí es a cada jugador yo creo ¿no? ah mira justo Alfonkuma estaba en el chat poniéndolo pero para Commander o Two-Headed Giant es Power sí para Two-Headed Giant también que es dos contra dos igual para cualquier formato multijugador ¿no? te vamos a ver aquí ya de forma habitual sí Víctor sí ¿por qué me lo dices? ¿por qué me lo preguntas? es que a ver llevo mucho tiempo sin hacer directos de Magic en Twitch meses y meses pero porque estaba cansado y quería hacer otras cosas al final es muy sacrificado estar todos los días con horario fijo jugando a Magic y quería un poco de libertad para jugar a Magic cuando me apeteciesen mis ratos que yo quisiera y tal porque no te veía en Twitch ya no pero esto es distinto la idea de estos vídeos que hago aquí directos los lunes con domingo estos que voy a hacer a partir de ahora es analizar colecciones lo que hacemos solamente los lunes hacemos un directo largo así de 6 horas o 7 horas o lo que sea pero lo pasamos bien aquí en familia entre los trugos y tal y luego pues bueno lo resubo a YouTube y tengo un plan ya lo sabéis todos lo llevo comentando ya mucho tiempo tengo un plan un objetivo una misión estoy en una misión de Dios aquí ahí no se ve bien la página web no se ve bien porque lo tengo vale en mi página web en magiplocteca.com vale que podéis ver ahí más o menos vale hay una sección que se llama colecciones en esa sección quiero analizar todas las colecciones de la historia de Magic vale ya he analizado muchas muchas colecciones de Magic llevo ya un análisis bastante largo de colecciones de Magic pero me faltan muchísimas más de las que ya he hecho vale o sea a lo mejor he analizado 30 o 40 colecciones pero es que son bueno no ni 30 a lo mejor he analizado 20, 25, 30 bueno no sé no sé cuántas colecciones he analizado pero es que en Magic hay ya 100 colecciones o más incluso si nos ponemos a contar otras colecciones alternativas o añadidos entonces quiero llegar a completar ese objetivo de analizar todas las colecciones y tenerlas en YouTube analizadas pues para la historia para la posteridad y me doy cuenta que no voy a conseguirlo si no hago estos directos entonces estos directos son por ese motivo para completar análisis luego los resubiré a YouTube y ahí estará así que así lo vamos a hacer y ya veremos si algo más ya veremos si algo más Irving porque estoy pensando cosas y a lo mejor en un futuro cercano muchas gracias Urión a lo mejor en un futuro cercano a lo mejor en un futuro cercano hay algún directo más porque he estado pensando ¿vale Irving? he estado pensando o sea ya me estoy aquí adelantando y estoy contando cosas pero tengo otra idea pensada para Magic porque a ver he estado unos meses a ver es que he estado como todo el mundo hay épocas en las que uno juega más a Magic os pasará a todos hay épocas en las que juegas mucho a Magic y épocas en las que juegas poco a Magic y yo he tenido una época estos últimos meses en la época estaba jugando poco a Magic seguía subiendo mis vídeos cada día y tal pero jugando poquito un poquito más desconectado del juego y ahora estoy otra vez con ganas con un poquito de hype y con un pequeño proyecto de Magic que si sale bien pues en unas semanas conoceréis semanas o meses entonces bueno de momento vamos a comenzar con los lunes que vamos a hacer este directo especial y ya veremos si hay el jugando con drugos que quiere Irving o cualquier otra cosa similar pero seguramente sí domingo en el 2060 buenas mis queridos drugos para mí 80 cumpleaños por fin acabamos las colecciones pues si seguimos a este a ver si seguimos si sigo yo a este ritmo y Magic sigue al ritmo al que saca colecciones pues posiblemente hasta 2060 no termine en 2060 tendría yo 78 años bueno no me queda mucho venga seguimos tiene que salir como máximo ahora por color gargantúa pirexiano por 6 es un 4-4 cuando entra en juego robas 2 cartas y pierdes 2 vidas es una habilidad decente creo que es una carta decente para limitado pero obviamente es mala para construido no puedes pagar 6 manas por un 4-4 aunque robes 2 cartas y es una pequeña pega el perder 2 vidas de hecho el limitado es un arma de doble filo sobre todo cuando la partida se ha alargado mucho te puede salir el tiro por la culata por la culata pero bueno Arrast mi queridísimo y buen amigo Víctor compañero del team Magiblog buscad su canal de youtube y de twitch que también suscribíos muchas gracias por esos pedazo de 31 meses 31 meses ya camino ya de los 3 años casi suscrito aquí al canal los 3 años que llevo en directo en twitch o sea desde el primer día casi de que estoy en twitch de nivel 1 muchísimas gracias Víctor bueno pues ya sabiendo que vuelves pues muchas gracias Víctor bueno ya va a ser permanente los lunes va a ser todos los lunes este análisis y ya veremos si hay algo más venga va entonces como decía carta que es mala para construir demasiado cara aunque robes dos cartas solo es un 4-4 además tendría que ser un 8-8 vuela, arrolla, prisa toque mortal ya sabéis magic hoy en día ya este tipo de criaturas no valen para nada y el limitado tampoco la veo la bomba por 6 solamente es un 4-4 es cierto que robas dos cartas pero perder dos vidas como digo en partida alargada en limitado puede ser peligroso así que no lo sé yo a unar fuerzas por 4 o sea a ver seguramente yo la jugaría en limitado casi en cualquier mazo sabiendo que es una pequeña arma de doble filo a unar fuerzas por 4 instantáneo convocar o sea se puede jugar hasta por 0 de mana girando 4 criaturas destruye la criatura planeswalker objetivo escrutados ah pues es muy buena y conejo gracias por ese follow ¿cuál es una reimpresión? la gargantua pirexiano este el gargantua pirexiano ni me acordaba pues ni me acordaba de esta carta obviamente es que no es una carta buena es la típica carta de relleno delimitado pero ¿de qué colección es en redicción esto? a mí no me acuerdo hace muchos años bueno a unar fuerzas como digo este removal es bastante bastante bueno porque por 4 de mana instantáneo destruir criatura o planeswalker microobjetivo es decente pero tiene cosas positivas el escrutar 2 está genial miras las 2 cartas del top del mazo y las puedes dejar encima del mazo en el orden que quieras o tirarlas al cementerio o hacer lo que quieras con ellas y puedes convocar de modo que al final puedes jugarla por 3 por 2 por 1 o incluso por 0 de mana una carta decente y algo tampoco es la bomba como removal hay muchos removal con un alto nivel actualmente en standard y no es la bomba como digo pero es una carta que sí que seguro que en standard algo de juego va a haber obviamente casi todas las cartas raras o míticas en limitado siempre son buenas como si es de apocalipsis era de apocalipsis como me voy a acordar de que esta carta de apocalipsis apocalipsis salió en el año 2001 si no recuerdo mal de 22 años no me acordaba de esa carta y además en apocalipsis justo fue uno de mis parones de magic y no jugué el bloque de invasión invasión transmigración apocalipsis era ese bloque el del 2001 yo ahí no jugaba entonces cuando volví a jugar que fue al final del bloque de odisea al año siguiente al final casi dos años después es como es una carta infrecuente del montón paralimitado pues no se jugaba en construido pues no me acordaba de ella y dario efe gracias por el follow venga me voy a centrar que me estoy empezando a ir muy lento dejar inerte por 3 conjuro remueve hasta 5 contadores del permanente objetivo robas una carta no es mala no es mala esta carta no creo que se vaya a jugar en construido vale pero tenedla en cuenta porque se carga planeswalkers se carga batallas y es buena contra otro tipo de cartas que puedan tener contadores también podría funcionar incluso con sagas aunque tiene o sea tiene tiene una ventaja vale la ventaja es que robas carta pero tiene dos desventajas y es que yo creo que costar 3 es un costum pelín alto para ella y que es conjuro pues por eso creo que es una carta que no es suficientemente buena para construido y en limitado pues depende si llevas muchas batallas te puede interesar pero no la veo buena aunque la veo interesante no la veo suficientemente buena berserker con hoja del del desdeño por 1 es un 0-1 con respaldar 1 cuya habilidad es 1 sacrificar esta criatura roba una carta la cuestión es que para un mazo sacrifice no es malo del todo vale por 1-1-0-1 que le da un contador más una más una otra criatura y le da esta habilidad hasta el final del turno puede ser interesante como digo para mazos tipo sacrifice el mismo se sacrifica a sí mismo para robar una carta es que no está mal el tema de robar cartas no pierdes o sea este berserker es bueno ¿por qué? porque aunque inviertes un par de manás no pierdes carta dado que con su propia habilidad robas carta y el contador más uno más uno puede que se lo hayas dado a otra criatura o sea es decir no te ha costado carta y has puesto un contador más uno más uno por el camino y has hecho un sacrificio que puede ser sinérgico con otras cosas así que este berserker con hoja del desdeño tomad nota la típica carta que acabará viendo juego en estándar casi seguro en mazos tipo sacrifice qué pena que no sea pirexiano porque es justo la temática que hemos estado viendo en otras cartas pirexianas ¿no? de sacrifice pero bueno sigue siendo buena con juraceite titular por 4 es un 2-4 amenaza obtiene más 3 más 0 mientras un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio de momento yo no he visto muchas formas de poner 8 cartas en el cementerio del rival y no creo que en estándar actualmente sea muy fácil poner 8 cartas en el cementerio del rival no imposible pero no es fácil o sea pasaría a ser por 4 un 5-4 en el mejor de los casos tampoco es la bomba por 4 un 5-4 con amenaza bueno un poquito mejor pero para construirlo tampoco sería suficiente y siempre que ataca o bloque cada jugador muele una cartita creo que no pasa el corte de construido es interesante pero no y es pirexiana ojo y es hechicero que también es un buen tipo de criatura para otros formatos sobre todo pero bueno carta delimitado el limitado sí que es buena el limitado es bastante bastante potente pero para construirlo yo creo que no estáis muchos mensajes Zambi muy buenas que tal bienvenido Juka también un saludo por cierto a ZoriHD que no te he dicho nada y un saludo a todos los que estáis por ahí que hay muchísima gente en el chat y un saludo a todos los que estéis por ahí arriba muchas gracias revelación traumática ya estamos terminando el color negro revelación traumática por dos conjuro el oponente objetivo muestra su mano puedes elegir una criatura o batalla de ahí si lo haces ese jugador descarta esa carta pero si no lo haces incubas tres o sea nunca sales perdiendo este quita cartas es bueno quita cartas yo creo quizás es mejor de banquillo pero de base siempre trabaja también porque si tiene criatura o batalla se la vas a quitar y si no bueno puedes elegir no quitársela incluso puedes quitar criatura o batalla aunque tenga puedes elegir no hacerlo e incubar tres para mazos de sinergia no esta carta se puede jugar de base especialmente en mazos de incubadoras en mazos de pirexianos esta carta se va a jugar de base es un buen quita cartas quita criatura o quita batalla las batallas se van a jugar casi seguro criaturas se juegan casi siempre en estos formatos ridow gracias por el follow por cierto creo que es una carta bastante buena algo de juego verá seguro como mínimo ves la mano del rival y eliges está bien buena carta y si no ve juego de base lo verá de banquillo seguro abrir la necropolis por tres instantáneo cada jugador muele tres cartas luego regresas hasta dos criaturas de tu cementerio a tu mano es instantáneo cuesta solamente solamente entre comillas tres creo que es una carta bastante interesante no es nada mala creo que es mejor el limitado el limitado sí que es una carta bastante interesante yo creo por la ventaja de cartas a ver pensad que por tres instantáneo robas dos las robas del cementerio pero en un mazo de criaturas vas a robar dos cartas siempre me parece interesante me parece una buena carta yo creo que para construido posiblemente no vea juego porque creo que hay mejores formas de poner ventaja de cartas en construido que esta que puede salirte mal la jugada porque puede que en el cementerio no tengas criaturas puede que el rival te exile el cementerio yo que sé mil cosas pero en el limitado es más fácil que pesques criaturas criaturas que hayan muerto o criaturas que hayas tirado o que tires con esto me parece una buena carta igualmente no creo que vaya a haber juego en estándar pero me parece una buena carta y la última carta negra doblegar a los débiles por tres instantáneo destruirá el objetivo con fuerza tres o menos esta carta es muy buena en limitado pero en construido no ¿sabéis qué es lo que pasa? que es que yo creo que el coste tres es altísimo ah pero esto es una reedición ahora que lo pienso por tres de mana instantáneo destruye criatura de fuerza tres o menos ya existía lo que no recuerdo es que se llamase doblegar a los débiles pero el texto y el coste de la carta ya existía y en construido no se jugó es que yo creo que esta carta para que sea buena en construido tendría que costar con mucho dos y para que fuese buena de verdad tendría que costar uno es muy mala esta carta efectivamente es una carta que en limitado se juega se jugará básicamente porque muchas criaturas no tienen fuerza tres no tienen más de fuerza tres y vas a poder matar criaturas a lo que tiene instantáneo por solo tres de mana pero en construido y remueve a los mejores que este sin duda sí, sí por ejemplo el destrizar y hay muchos otros ejemplos que podríamos poner para que fuese mínimamente jugable tendría que costar dos no, el smutzer ah bueno no a ver el smutzer el producir asfixia en español que se llamaba costaba dos y tenía exactamente este texto pero es que había otra carta que costaba tres y tenía también este texto no, pero el smutzer era coste tres o menos no fuerza el smutzer el producir asfixia era con coste tres o menos y esto es con fuerza había una carta de coste tres que decía fuerza tres o menos si no me equivoco bueno pues con eso terminamos el color negro que sin duda me ha parecido el mejor color de los tres que hemos visto hasta el momento mucho mejor que el blanco y por supuesto mucho mejor que el azul que era muy flojete la mejor carta negra de la colección vamos a ver vamos a ver cuál es la que me ha parecido la mejor carta negra de la colección está complicado porque hemos visto un montón de cartas buenas sobre todo al principio del análisis hay un montón de cartas buenas sobre todo cartas jugables de estas pequeñas bebedor de icor me parece jugable la informador nezumi carta jugable miro de invengado carta jugable esa cartas jugables buenas hay montones uff el dragón líder de progenie acaparador me parece que es una de las mejores cartas de la carnicera injertada estas dos son buenísimas de las mejores pero es que es que hay otra y yo no sé si es incluso mejor que sería esta también buena la mascota grabada no es mala no es buena tampoco no es la bomba con visión corrupta otra buena carta el maestro de caza perfeccionado no es malo esta es buena el metabolizador punefacto esta de aquí desgarrar el multiverso me parece una carta bastante potente bastante buena yo creo que va a haber juego uff arcipreste de las sombras ojo a esta carta ¿cuál diría que es la mejor de todas las que hemos comentado? arcipreste de las sombras desgarrar el multiverso posiblemente desgarrar el multiverso o el dragón o el desgarrar el multiverso el problema de la carnicera injertada es que a día de hoy no sabemos si el mazo de pirexianos va a ser suficientemente bueno para estándar es que a lo mejor no lo es pero si es a ver si el mazo de pirexianos es bueno creo que la mejor carta es la carnicera injertada pero si el mazo de pirexianos no es competitivo que puede ser que no lo sea la mejor carta creo que sería la otra la desgarrar el multiverso y la segunda mejor el dragón este están ahí están casi empatadas yo diría está complicado sí en el color negro hay mucho pirexiano y bastantes pirexianos buenos y de hecho ya había pirexianos buenos de antes gutipanes muy buenas ya había pirexianos buenos es que el seoldred que es una de las mejores cartas de estándar es pirexiano o sea ya había pirexianos buenos y ahora han salido pirexianos todavía mejores y más sinérgicos con la temática entonces es muy probable efectivamente que haya un mazo de pirexianos y que esa carta sea muy buena no 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 Gracias.